Pastor David, buenos días. Quería darle mi testimonio, comentarle y darle la gloria a Dios por la gran bendición que recibo siempre, que basta la oración para que yo y mi familia pueda ser sanada, gracias al pañuelo del cual mi pastor principal ha orado. Con ello, cada vez que usted ora, recibo sanidad. Gracias, Pastor. Quiero comentarle que a usted le llamé porque yo sufro realmente de una alergia desde muy joven. Por años lo he tenido, la alergia, pero desde el día que me entregué a Cristo, que es hace ya cinco años, que soy miembro de la iglesia Magmin, yo diría que hace cinco años no tenía ya la alergia. Me daba picazón en los ojos, oídos, garganta. Era tanta la picazón en la garganta que a veces hasta sangre me salía porque me rasgaba demasiado, me picaba mucho. Y después de eso me daba asma, me agitaba. Pero para la gloria de Dios, todo eso en un momento se desapareció. Pero ahora que en este mes que me estoy yendo al campo, me fui a una casa abandonada donde había mucho polvo. Empecé a limpiar la casa y tanto mi esposo como yo estábamos ahí. Y mi esposo sí lo tiene ya varios meses, el asma, perdón, la alergia. Pero yo recién, en esos días que estaba limpiando la casa, me empezó a picar la garganta, estornudo y todo eso. Entonces a mi esposo le digo, hay que llamarle al pastor para que ore por nosotros. Y le llamé pastor a usted, usted oró por mí, por mi esposo. Del 100% de la primera oración que usted dio, bajó al 50%. Mi esposo ya estaba ya botando ya como sangre de la garganta porque era demasiado. El estornudo era cada minuto, creo, era atroz en él. Entonces lo volvimos a llamar a usted a los dos días y volvió a orar y bajó más. Y de ahí pedí de nuevo otra oración, la tercera oración, del cual usted oró con el pañuelo de mi pastor principal. Y yo diría que estoy totalmente sana, pastor, para la gloria de Dios. Mi esposo está un poco así con eso, pero sé que se va a sanar por el espacio espiritual de nuestro pastor. Que recibimos esa gran bendición y privilegio de ser sanados, de ser protegidos, guardados en el espacio espiritual de nuestro pastor principal. Gracias, pastor. Le doy toda la gloria a él y estoy sana, pastor. Muchas gracias, pastor, por orar por nosotros, por guiarnos, por estar ahí pendientes por nosotros. Gracias. Dios lo bendiga y le colme de muchas bendiciones, de mucha prosperidad en su familia, en su hogar, en la vida espiritual también. Corramos juntos a la nueva Jerusalén. Démosle toda la gloria a Dios. Amén.